Seguimos aclarando los términos básicos de la práctica de Kundalini Yoga. En este capítulo vas a descubrir los bandas, su aporte, su significado y por qué los practicamos. En este capítulo vas a descubrir la práctica de Kundalini Yoga. Un término que vas a escuchar muy recurrentemente en la práctica del Yoga es el término banda. Los bandas son cerraduras energéticas que utilizamos para conducir la energía interior, tu potencial creativo infinito, hacia los altos centros de la mente, la glándula pituitaria y la glándula pineal. El primer banda o cerradura es el que aplicas en el bajo vientre y se denomina mula banda o mul band. Cuando no tienes la conciencia de la postura, tiendes a estar encorvado, encorvada, cerrada de hombros, con la cabeza inclinada, no hay proyección en el cuerpo. Pero si aplicas las cerraduras musculares, observa cómo cambia la postura. La primera aplicamos mul band. Contraemos ligeramente ano, genitales y ombligo. Cuando tú contraes al mismo tiempo estas tres áreas de tu cuerpo, la energía sube hacia el área del plexo solar. Aquí vas a aplicar otra cerradura que va muy vinculada a la respiración. La primera parte lo puedes hacer tanto en la inhalación como en la exhalación. La segunda parte, que es llamada udiana banda, solamente puede ser aplicada en la exhalación. Cuando tú expulsas el aire completamente, tú contraes tu diafragma hacia adentro y hacia arriba. Esto ayuda a que la energía suba al área de la garganta. Y hay otra área del cuerpo que tenemos que atravesar para estimular las glándulas maestras. Y es el área del cuello. Aquí vamos a aplicar la denominada Jalandhara Banda. Esto consiste en sacar tu pecho hacia adelante, meter la barbilla hacia la garganta para que la parte posterior del cuello se elongue, se estire. Imagina solamente que sostienes un libro, una enciclopedia de pasta dura, de porte grueso, con el mentón. Y esto permite que la energía, el calor psíquico que se produce durante tu práctica, se mueva libremente hacia el área de las glándulas superiores del cuerpo. La glándula pituitaria y la glándula pineal. Estos, como te menciono, te permiten que toda esta energía que tú quieres despertar en ti, vaya hacia las glándulas maestras. A la conjunción de las tres cerraduras en el cuerpo, Mulband, Udhyana Banda y Yalandhara Banda en el cuello, le llamamos la gran cerradura, Maja Banda. Tres cerraduras en conjunción, denominados la gran cerradura, Maja Banda. Esto fue Yogis en la ciudad. Ahora vamos a profundizar sobre los mudras. Y mudras son los sellos que vas a hacer con tus manos. Las manos y los dedos tienen conexiones directas con la mente y sus diferentes efectos que puedes crear. Soy Bayen Yitzing, esto es Yogis en la ciudad.